Me levanto y me cepillo de una vez, salgo a josear Yo no doy los trucos porque nadie más lo da La oportunidad no llega si tú no le caes atrás Los bolsillos llenos de paca, los de adelante y los de atrás Así que yo quiero estar, así que yo quiero estar Bendecido a todos los costumos, no paran de llamar La cosa se puso buena, vámonos a discotequia Pa'l putero con los cueros, tengo ganas de rapar Y digo boom, boom, na-na-na-na, boom, boom, na-na-na-na Un grano de guandule, 25 pesos es crack Se me nota que me estoy buscando feo de verdad Y digo boom, boom, na-na-na-na, boom, boom, na-na-na-na Todas las malas de Instagram me ven y me lo quieren dar Ellas ven como me estoy viviendo la película Las malas me lo quieren dar porque yo me la vivo Yo me voy a pechar, sorry se va después que yo termine Y sé que es porque tengo el saco que ella me entretiene Yo traje cinco mil en veinte y no es pa' hacer paquete Trae más botellas pa' la mesa hasta que no quepan Ya la sesión te llena el host, no cabe nadie más Quiere que la doble dentro del baño después de cantar No estoy en boda, mami, yo lo que quiero es rapar Desde que me levanto tengo que buscar los cuartos Si te impones yo te parto, no te quiero abucumbo Ya los suros están sardos, yo me muevo como pá Fumando sas en el carro, hablando con colombianos Yo soy la parte de mi city flow, Biggie, tu palo El sillón mío tan rockito, eso fue vendiendo crack Tengo más de diez mujeres con la manzana tatuada Y tú lo que eres un palomo si no me la quieres dar Sigo siendo el mismo demonio pero con dinero Fuck those apps, nosotros damos primero Solo estamos, los que empezamos desde cero Yo sé que yo un cuero malo y su novio un traicionero Levanté solamente lo que pienso en Osea Porque cogí la calle, no fui la universidad No lo quería hacer, fue culpa de la necesidad Así que terminen el vlog que voy vendiendo crack Y digo boom, boom, na, 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 na Boom, boom, na, 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 na Un grano de guandule, veinticinco pesos crack Se me nota que me estoy buscando feo de verdad Digo boom, boom, na, 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 na Boom, boom, na, 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 na Todas las malas de integral me ven y me lo quieren dar Ellas ven como me estoy viviendo la película Tú me tienes maniático, pienso en ti cada vez que me acueto Tú me dejas seco cuando te lo saco Hacemos trío con amigas nuevas cada rato Estoy adicto al fetanilo, así son todos los aparatos Con los bolsillos verdes como Trini Cifrando con Lagun no como Tibi La movie de yo hace rato la viví Tenemos dos dólares como Vivi Yo te lleno el cuello y Vivi Tú copo la guine y si tú no es la cine La primera vez que me escuchó le gusté La dejé frustrada, le tiré más de ti Sirviéndole a los costos un motivo sin poloche Si la vaina está pura trabajamos hasta amanecer Te levanto y me cepillo de una vez salgo a josear Yo no doy los trucos porque nadie más lo da La oportunidad no llega si tú no le caes atrás Los bolsillos llenos de paca, los de adelante y los de atrás Así que yo quiero estar, así que yo quiero estar Bendecido a todos los costos, los monos paran de llamar La cosa se puso buena, vámonos a discotequía Pa'l putero con los cueros, tengo ganas de rapar MTG, Coyote 63 El de las cada kilo, kilómetro, kilate, le llegaste The Big Fish, la uni de los ricos El del ricos y el de las más importantes Finalmente, eres el tri tuyo Lo ponemos los corpus con las placas de fósiles